Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes entrar a la hora que te quieras Para que veas que hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Y he tratado en vano de olvidarte Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve tan solo siempre Todos los ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Y he tratado en vano de olvidarte Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve tan solo siempre Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Porque me he tratado en vano de poder